Ahí está posando el gatito pensando que es una foto. Estamos volviendo a tomar la transmisión porque hace un rato la hemos cortado, porque estamos en correteos, en nuestro primer programa del nuevo ciclo de Alía. Y tenemos una invitada de lujo que ha llegado desde Santa Cruz para darle un... Hola a toda la gente que nos delicia siempre. Estoy feliz de estar aquí. La verdad que quería venir desde hace mucho y yo placer que me hayan invitado en esta oportunidad donde se porten a nuevo ser, que es una lista recargada para usted que nos delicia siempre. Derecho al edificio. Sin palabras se quedó el gatito. ¿Por qué? Sin palabras se quedó el gatito. Sin palabras me quedó la verdad porque... Pues con mujeres hermosas... A tanta belleza el ya no... Pues uno se pone nervioso, hasta se pone nervioso, pero bueno pues... Exagerado. Bueno, con toda la gente que todavía está yendo a su casa, no ha perdido su televisión todavía, aproveche, va a desayunar con nosotros, vamos a hacer desayunar en 5 minutos, para que usted lo haga más tarde, sí, tal vez, o lo pueda hacer en las tardes, pero si no le da tiempo ya desayuno, bueno, se entreve a la televisión de Bolivia... A la tele de Bolivia. Que se conecten los corazones, porque esa es la cocina, unir los corazones, romper las fronteras. Qué importante que es, porque vamos a hacer cosas fijas y económicas. A la vez, desde aquí en esta cocina, recetas fáciles, prácticas, económicas. Con los ingredientes que tienen en casa, ¿no? Con los ingredientes que tienen en casa, ¿no? Bueno, gracias, agradecemos a todos por elegirnos esta vez para que usted se deleite con el nuevo estudio, con las nuevas cosas que vamos a tener, así que les mandamos un beso grande y prenda su dele, porque vamos a salir en vivo y le vamos a mandar saludos a todos ustedes. Pero antes de cortar, quiero presentarte el nuevo supermercado de Alvira. A ver, vámonos. Ahí está nuestro supermercado, vamos a sacar un paneo, por favor, a mi supermercado. En este supermercado están los productos frescos, aparte de eso vamos a tener los productos de las mejores marcas del país. Claro, que sí, me ha hecho súper. Vamos a hablar de los precios de la caneta familiar, porque cuando usted, antes de ir a súper adolescentes, son por ejemplo víctimas del antitráfico. Pero para eso no bastan solamente las normas, como la ley es muy de avanzada. Sí, no se necesitan procesos más o menos. Bueno, ya lo saben, entonces, pregan su serie, pongan bolivisión y se van a enterar de todo lo nuevo de la revista. Muy bien, y así vamos conociendo un poquito. Acá ya tenemos a NAB, que listo también nuestros productos. Valentina. Ay, gracias, un saludo a Milka, te mando un beso. Saludos desde Cochabamba, Edwin, desde Sao Pablo, a verlo de agarrar. Yo, 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 el figurete que trajo es. Venga, gira el dispositivo. Gatito. Gracias, gracias a todos. ¿Alguien me puede recomendar qué puedo comer el día de hoy? Aprovechen, hay varias personas conectadas. ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo comer hoy? Tengo un plato paseño. Que se vaya a un desayuno. Que se vaya. Un plato paseño. Un desayuno macho camacho. Macho camacho. En el mercado camacho. Ya. Te puede aconsejar un desayuno illimani en el mercado blanco. ¿Sabes qué me gusta mucho? Y una vez un mercado, no recuerdo cuál es, acá en La Paz, hace mucho tiempo. ¿Dónde vos te podías preparar tu ensalada de fruta? Ah, esa es la camacho. Sí, esa es la camacho. Esa es la camacho. También en la Pérez. Bueno, ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué puedo almorzar el día? Una lauchita paseña. ¿Qué dicen? Una laucha. ¿Con una piz? Una jaguita. Ay, qué rico. Saliendo de acá voy a buscar mi ya. Una huminta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué debería comer yo antes de irme? Sí, a ver. Aconsejenle. A ver, que están ahí. ¿Qué me gusta? Dice. Ay, un saludo para Carlos Pietro. Qué lindo. Qué guapa, dice. Ahí, ahí. Tengo hambre. ¿Qué podemos comer? Un pesque. ¿Un pesque? Un pesque de quinoa. Un pesque alteño. Ya, basta de mencionar comida porque me muero de hambre. Bueno. Yo también me muero. Hay que esperar el desayuno. Hay que esperar el desayuno. Un saludo para el chef Manuel Avilión. Saludos. Saludos, chef. Saludos a todos. ¿Tu amigo? Sí, mi amigo. Claro que sí. ¿Tú amigo? ¿Tú amigo? Sí, están mis amigos. Manuelito, saludos. Saludos a también el chef. Y has venido aquí una vez a la cocina. No, sí, no le puedo creer. Bueno, prenda su tele. Les mandamos un beso enorme. No se puede perder la revista. Al día. No, no le puedo creer. 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 Gracias.